Universidad del Fútbol, vuélvete un profesional del deporte, presenta En la jornada 14 de la apertura 2016, los Tuzos del Pachuca visitan la Perla del Occidente y se medirán a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en Cotejos, que ya tiene su propia rivalidad y el escenario será el Estadio Chiva de Zapopan, Jalisco La última ocasión que estos equipos se vieron las caras, se reestró en la jornada 15 de clausura 2016 En aquella confrontación realizada en el Hidalgo, ambas escuadras dividieron puntos al igualar un gol con anotaciones de Rodolfo Pizarro a 49 y el empate llegó en los botines del Gullit Peña al 58 de tiempo corrido La última visita de los Tuzos al Estadio Chiva se verificó en la jornada 15 de la apertura 2015 En aquel encuentro y en feria de goles, ambas escuadras igualaron a cuatro tantos con anotaciones Yurreta Vizcaya al 3, Ángel Saltíbar al 15 y 32, Michelle Vázquez al 17, Hugo Rodríguez al 60 Franco Jara al 63 y 67 Y cerró la cuenta, Omar Bravo al 72 de tiempo corrido La estadística entre Chivas y Tuzos nos indica que se han enfrentado en 45 ocasiones con el 42.2% de efectividad para Guadalajara con el 24.4% de empate y se registra un porcentaje del 33.3% de victorias para los de la Bella y Rosa Antecedentes La última victoria del cuadro Tuzo en territorio jalisciense se reaccionó en la jornada 14 de la apertura 2013 Estos equipos registran solo una liguilla y esta se verificó en la semifinal de clausura 2006 Solo 5 triunfos tiene la escuadra de la Bella y Rosa jugando con el rebaño sagrado en su territorio Guadalajara como local es octavo de la general con 6 juegos jugados, 3 ganados, 2 empatados y 1 perdido y suma 11 puntos Pachuca como visitante es décimo de la general con 6 juegos jugados, 2 ganados, 1 empatado y 3 perdidos y ha conseguido solo 7 unidades En las últimas 20 confrontaciones jugando Chivas como local ha ganado 10 partidos, empatado 4 y perdido 6 Jornada 14 de la apertura 2016 Chivas relladas del Guadalajara contra Tuzos del Pachuca Domingo 23 de octubre, 20 horas tiempo del centro de México Estadio Chiva en la Perla de Occidente Aquí comienzan tus sueños Universidad del Fútbol presentó